Este proceso de diálogos partió con un encuentro con la participación de todo el personal del recinto, donde la maestra Elena García, por primera vez en calidad de rectora de Huracán, recordó a los presentes el nivel de responsabilidad que implica asumir la rectoría de una universidad con las cualidades de Huracán. Nosotros hemos abierto estos espacios de diálogo con la finalidad también de escuchar a la comunidad académica, de escuchar a los administrativos, de escuchar a los docentes, de escuchar a los estudiantes, sentarnos a conversar entre las autoridades de la universidad en sus diferentes niveles y que juntos podamos definir cuáles son esas estrategias que queremos retomar del trabajo que se ha venido desarrollando a través de los 28 años de existencia de nuestra universidad, pero también estas acciones nuevas que se contemplan para seguir construyendo este camino de universidad comunitaria intercultural en lo que contempla su modelo y su filosofía institucional. Ahora llegamos a un tercer momento fundamental con un liderazgo joven que representa ya así un relevo generacional, representa entonces profundizar los espacios de diálogo sincero, franco, crítico pero proactivo en construir esa universidad en base a un espíritu joven, renovador y que nos conduzca entonces hasta estos nuevos escenarios, nuevos contextos en que las instituciones de educación superior no solamente estamos en más armonía con cumplir los marcos legales nacionales, pero sobre todo avanzar en los procesos transformadores y revolucionarios en diferentes ámbitos que tienen que ver con las regiones autónomas y nuestro país. La Universidad Huracán se caracteriza, su modelo se caracteriza porque los cimientos del modelo está centrado en espacios de diálogos, en espacios de concertación. En ese sentido estamos en un proceso de visita y de diálogo con diferentes instancias en cada uno de los campos universitarios. Son estrategias planteadas desde las distintas instancias y eso es lo bonito que esto va a permitir que todos seamos parte de la solución. El modelo universidad comunitaria se centra en un modelo abierto. Eso significa que entre todos identificamos las necesidades, pero también entre todos identificamos las propuestas de solución. Desde cada uno de los espacios de diálogo con los gremios y sindicatos del recinto se puntualizaron con textos con propuestas a mejorar, pero sobre todo se asumieron compromisos de cada uno de continuar aportando desde su quehacer al buen vivir de esta comunidad educativa. Entonces en ese sentido creo que han sido espacios muy fructíferos, verdad, en donde la gente ha tenido la oportunidad de hablar en el marco de la franqueza, en el marco de la horizontalidad, desde el punto de vista de cada una de las áreas y cómo éstas funcionan en su interior. Como gremio administrativo el hecho de habernos reunido el día de hoy con las nuevas autoridades es algo que nos llena de satisfacción. Pues hemos sentido que ellos están abiertos al diálogo, ese diálogo horizontal que nos va a permitir estar en articulación con ellos, donde no haya escalones, verdad, en donde sintamos que estamos por igual, nos llena de satisfacción, como decía anteriormente, porque consideramos que la humildad ante todo es importante y eso nos anima como trabajadores, como gremio administrativo a continuar adelante, dando lo mejor de todos y cada uno de nosotros desde la área donde nos desempeñamos. Como sindicato nosotros estamos trabajando con nuestras nuevas autoridades y ya esta es la tercera vez del sindicato reunidos con ellos, pero en el caso específico de Nueva INEA es la primera vez con todos nuestros docentes. Nosotros estamos apostando a que nuestros docentes podamos tener, verdad, esa calidad y calidez de la que hemos venido hablando desde hace muchos años. Es muy importante decir de que hemos estado trabajando en un diálogo sincero, en un diálogo horizontal, donde todos podemos abordar los puntos que estamos teniendo y todos podemos opinar y poder ayudar a que Huracán pueda ser certificada ante el CENEA en este nuevo proceso. Estamos más que agradecidos siempre porque sabemos que contamos con ellos en cada uno de nuestros procesos y en nuestros espacios que tenemos. Sabemos que ahorita asumen muchos compromisos, tanto nosotros como dirigentes y tanto ellos como autoridades universitarias con el equipo de rectoría, la rectora Ylenia García, nuestro vicerector general Víctor Zúñiga, de igual manera el doctor Zavallo del secretario general. Nosotros estamos más que agradecidos porque es un equipo que está a la disposición, un equipo muy sincero porque siempre está trabajando y caminando de la mano, porque ya conocen los procesos que tenemos dentro de la universidad. Decimos nosotros reprogramar, reorientar y resignificar todo el trabajo a futuro en el caso de Huracán para fortalecernos a lo interno, pero también pensando en las comunidades, en la empresa, en las instituciones estatales, sobre todo siguiendo el modelo de persona, familia, comunidad y cómo la universidad tiene que aportar en este fortalecimiento de la educación superior y de la educación a nivel de país. En cada uno de los espacios compartidos se vivenció el respeto, la sinceridad y una escucha atenta de parte de las autoridades que sentó las bases para caminar hacia la ruta de la prosperidad de esta primera universidad comunitaria intercultural de América Latina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.